Oh, ah, ah, ah Un corpus, eh, ha desaparecido De los repetidores En los repetidores, bueno, pues sería como el servidor Para, para conocer gente Y hay un vendedor que se llama Darbo Bueno, pues este tipo ha desaparecido porque al parecer Vendía, este Ahora sí que cosas de la tienda Pero robadas Eran cosas robadas y tenemos que hacer Algo al respecto para que No se lo lleven, según esto ¿Verdad? La nueva misión es Estas, es E-Gate Venus Es, este, defensa La redada de los corpus No tengo ni idea de que nivel sea Ya que dice 37-41 Y típica patrulla que no Deja De chingar, en vez de que Pase en putiza, nada más está mame Y mame, ¿verdad? Bueno, en fin Este, vamos A hacer esta misión y a ver de que se trata A ver si no me rompen la cara porque voy a ir Solo, quiero saber de que va Esto, que está bastante Curioso, nunca me había tocado una misión Fuera del codice Ok Van a dar pleno al rector Orokin Y 10.000 baros Para quien lo termine Es la recompensa Más aparte, pues, es el rector Que Esto sí vale la pena, chavos Y lo que saques, ¿no? Eso es a lo que me refiero Reactor, 10.000 baros Y lo que saques Bueno, pues a ver, vamos a ver Qué tal va Ok Nunca he hecho una misión de estas Vamos a ver qué tal Bueno, pues ese es Darbo Es el que tenemos que rescatar otra vez Seguramente Vamos a ponernos la habilidad Para que no nos chinguen Ah, cabrón Eran las partículas What the fuck Y saben qué Que lo tengo en gráficas De nivel medio Ni siquiera son unas graficonas Que digas Wow Ey Ey Lo vi muy oscuro, ¿no? Como de repente Ok Me imagino que no hay nadie Tengo que ir para allá Ok No mames Darbo Es meta Ok, carnal Bueno, pues hay que Hay que darle escudito Al pobre Darbo Seguramente va a estar Bien pelado este pedo Vamos a sacar un cuate Sería este Y hay que defenderlo Son 10 oleadas Y le da la cagueza En qué debería de haberme traído Aquí a Ember Hubiera sido mucho mejor Pues parece que no está tan difícil O sea, como quiera Los mato de uno Ok Darbo También se encarga de algunos Entonces ya es una buena noticia No quería que me explotara ¿A dónde vas, puto? No le corra Ven acá Ah, cabrón De esos no habían salido Espérame Es que se Uy, me dio algo bueno Estos güeyes que andan como en patines Bueno, que parece que andan flotando No sé qué cosa Casi no salen Es raro, de hecho, que salgan Sale, no lo pueden matar What? ¿Cuándo me quitaron el escudo? Esto se complica No sé qué Esto voy a tenerlo que jugar con amigos Porque no creo que lo armemos A ver qué tal Darbo, no mames Ponte donde está el escudo Ah Voló mucho para Para el cuerpecito What ¿Es neta? ¿Cómo? ¿Cómo que ya me lo mataron? No sé qué arma estraiga Ay, güey Son de nivel 16 No sé por qué hacen tanto daño Pero sí Hacen una exageración de daño Este sanguijueles Mientras el que se cayó ¿Quién era? Eso ya no lo entendí Esto se complica Exageradamente No sé por qué me los matan tan rápido Siendo que son de mayor nivel que ellos No sé qué son estos pendejos que andan en patines Estos güeyes son los que bajan Se me hace Se me hace pero no tengo ni idea Ahí va otro güey de patines Venga, su puto Sí, son estos güeyes Bajan muy exageradamente Cabrón Oiga, me diste que ya valió madre Ay, güey Bajan mucho Para el pinche nivel tan pitero que tienen En serio A ver, chupas Digo, no duran nada Pero sí hacen mucho daño, ¿eh? Vamos al YOLO Aquí hay otro de esos güeyes Choca que se avientan para atrás Estos putos ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ah, se subió el muy... Ah, viene este güey Fuck you Y luego aparte casi no se ve Y eso que tengo Eso que tengo... Oh, ya viene este güey Sí, sí, bajan mucho ellos, ¿eh? Eso que tengo, la iluminación alta Casi no veo ni madres Yo me imagino Si yo no veo Ya me imagino a ustedes Y el Darbo como quiera Se la está mamando Entonces vamos a poner aquí otra de estas Alietonches Para que le suban El escudito No, sí, debía haberme Debía haberme traído A Ember Y esto hubiera sido Tanto más rápido Como más fácil Ya te vi, güey No corras Ven acá Pinche mono puto, güey What? Ah No hay tanta gravedad También Brinco demasiado Que por cierto Antes de que se me pase Voy a escanear al Darbo Que nunca lo he escaneado Este cabrón no está allá No, mami, ya no tiene ni vida ¿Vieron? Vamos a sacar otro chingado Tengo un montón Y vámonos con esta arma Que es la jalada Es la La mera jalada Esta chingadera No los veo No los veo Es mío ese, güey Fuck you Granadazo Le tocó a Darbo Sí, vi Voy a agarrarte A estas chingaderas ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Fuck you Fuck you Últimamente he estado jugando así Con las gráficas medio altas Porque ¿saben qué? Que Las tenía en bajo Y no me había dado cuenta Y aún así se ve el juego De no mames Este Bájese de ahí, puto Brinca demasiado Este Ya te vi Y este Y saben que Últimamente Pues ya Ah, no se murió Ahí está Últimamente Pues limpio la computadora Y así dije Pues bueno ¿Por qué no? No están Es que Seguramente Este pinche Darbo Está robando cosas Y vamos Pinche Darbo Bien yo Loca Aquí la disparan Ok Ok ya te vi ¿Qué pedo? ¿Quién se aventa así? Oxium Ay Eso está cabrón Bueno Sonicore Nivel pro Nivel 23 Ya no salieron Los otros Que es una A gracia Es que no hayan salido Se me hace que me van a matar Al Darbo ¿A quién le disparan Estos güeyes? ¿Están ahí arriba? Ah ya lo vi Fuck you Pinche Darbo No le da nada Güey No ayuda Pero ni tantito Este güey Fuck you Que te vi Ash Pinche nave voladora Del demonio Ahí está Ya los vi Güeyes Ya los vi Oh ya lo vi What the fuck Que no le puedo dar A ese cabrón Espérame Que hay un güey Con el copta Por aquí Ya te vi Y ya nada más Es el que queda ¿Verdad? Ahí ya pega más duro Hasta la pinche Sonicore Vi un cabrón Que traía una Sonicore banda No mames O sea Esta arma Que traigo Los avienta Y Casi Casi Los mata Ahorita Pues no la tengo Lebleada Esto no es nada Que no puedas manejar ¿Cierto? ¿Cierto? Genial Y bueno Traía la misma Esta arma Pero no sé Que pinche Smuts le puso Que a la mierda Anda eh Ven Ale por pendejo Muchos patines Voladores ¿A quién le están dando? Espérate güey ¿A quién le están dando? ¿Cómo voló este cabrón? Órale Y no hombre Quién sé qué mods Le puso Y demás Pero a la madre De un solo golpe Mata cabrones Con Con vida Ah fíjense Con vida De nueve mil Y con escudo De cinco mil Ya te vi güey ¿Dónde cayó? No sé dónde cayó No sé dónde cayó Ah ya Se fue a tallar Ya los vi Hijo de la verdad Ya me los destruyeron No mames Espérense ¿Dónde cayó? ¿Lo quieren? Sale Este güey no se quería morir Fuck you Ah, que está Muere Kabum Hambre Hermoso No vi que dijo Vamos a la mitad Apenas me hubiera traído a Ember Y había jugado con más weyes Esto se complica Se me escapó A huevo Fuck you pendejo Esa pinche nada es la que quiero matar No se deja Ahí está Habilidad Oh, y aquí está este wey, miren A huevo Digo, no duran nada esos weyes, pero Cómo son castrosos, wey Cayó el saquito para morir el wey Pinche darbo se va bien yolo, wey No mames No mames De los que me gustan Hacerlos cagada Hacerlos cagada Fuck you No tengo energía, no me ha dado cuenta Pinche darbo te van a matar, wey No mames No, si voy a tener que venir con alguien Esto está imposible Miren quién llegó Este cabrón bajado y no mames Es de la manada de hienas, este hijo de la friata No mames, si son de los que queman estos weys Hala, verga No, ya sé con qué le voy a dar Y lo voy a hacer chillar Órale, por pendejo Ja, ja Ya se me había olvidado que traigo mi super escopeta A ver, qué puto se está escondiendo aquí darbo Ya te vi, pendejo Está No tengo energía Y no tengo escudo tampoco Bueno, escudo sí tengo Lo que no tengo es la habilidad de Rino, ¿verdad? Ya sabía que esto no iba a estar tan fácil Falta que me saquen un Lynx Ay, aquí hay energía, chido Pero no me alcanza Fuck you, pendejo Fuck you Déjenme irme con Darbo Porque saben que a este wey Le vale verga la vida Y se va de a solo Miren, lo está hasta acá el wey aquí No mames A ver, quítate ¿Qué es el pendejo que trae fuego? Hay un wey que trae fuego y no sé Oh, y otra de hiena No mames Otra de hiena, ¿dónde está, cabrón? Fuck you Listo Otra pinche llena En la verga ¿Qué te vi, wey? Fuck you Fuck you Esperenme, vamos a poner Qué pedo con mi vida Rápido Ahí está Vamos a cargar Qué pinche Darbo Qué pinche Darbo le vale verga Ahí viene a este wey a mamar ¿A dónde lo envié? No lo vi Ah, ya lo vi Chido Fuck you En la mera pinche feta, wey Otro Otro No sé por qué estoy Agarra y agarra energía Y no me deja utilizar mi habilidad Alguien me está robando la energía ¿A quién le dispara a este cabrón? Falta un wey Ya lo vi Ojalá pueda repetir la misión Porque si la fallo Va a estar más que cabrón Ah, se recupera de vida Eso está ultra chingón A ver Si se le sube así Esperemos que sí Ya se mueren de dos golpes De esta mal Me cayó la mera jeta, wey No sé dónde fue, wey Y ese pinche Darbo ¿Dónde chingado está, wey? Ya tengo la habilidad Hijo de la verga, wey Vamos a querer ir al toloche, pendejo Y me lo van a matar